Se supone que esto, a ver Se supone que esto ya debería escucharme, ¿no? Ah, chingasco, escucha, ah, cabrón Ah, esperen, que esto escucha demasiado bajo, pero no sé por qué ¿Lo puedo subir aquí? Micrófono Escucho muy bajito, ¿no? Pero no sé por qué, sinceramente Pero me la suda Bastante, la verdad, solo quiero ver que esto se escuche bien Vale, si se escucha bien, según yo Lo mismo, le voy a bajar un poquito más al audio del juego Ah, la madre que sí, me vomito Según yo esto se ve, no, ¿dónde está el control? Aquí está Vamos a jugar que me tiro un parche Esperen, voy a abrir mi stream también, un segundo Que por cierto, ya anunciaron en En la página oficial Porque me metí y hubo actualización, que de hecho estuvo raro Porque justo me metí hoy Pero justo hoy, esperen, dejen, quito esto Que nos vamos a escuchar Un segundo, un segundo Ya sé que me escuchan Double, triple y cuádruple Y esto debería estar, ¿no? Vale, sí Aceptar todo Metieron actualización, by the way ¿Y qué fue lo que metieron en esa actualización? Metieron varias cositas Una de esas es que volvieron a meterlo de los Pokémon Ah, ya me acuerdo donde nos habíamos quedado Una de esas cositas es que metieron a los Pokémon Alpha Ah, espera, ¿se ve bien mi juego? ¿Se ve trabado o no? Esperen Estoy viendo que se ve como trabado Pero desconozco el porqué Ah, ya sé porqué, esperen Ya sé porqué, ya sé porqué, ya sé porqué Un segundo Ya se debería de ver bien En principio A ver, un segundo Voy a ver mi streaming Que ahí es donde vamos a ver si se ve bien o no Vale, sí, ¿no? Vale, sí, ¿no? Vale, nice Entonces, primero que nada Anunciaron la región de Sino No, sin Sino Segunda generación La anunciaron para Spring 2023 Nada más que Spring Según yo Spring es primavera Que debería ser Aquí el tema es que no sé cuál es primavera En Estados Unidos, sinceramente Según yo es por Marzo igual Y lo otro es que metieron lo de los Pokémon Alpha Entonces, aquí nos abrimos al mapa Si en algún momento hay un Pokémon Alpha Que no estoy seguro de cómo aparezcan O cuándo aparezcan Aquí nos lo van a hacer aparecer Pero bueno, de momento nada Porque no nos aparece No quería combate, pero pues ya ni Hoy sí tengo ganas de jugar Pokémion Por cierto Que es algo que eso mucho no decía Pero ahora sí que tengo muchas ganas De jugar Pokémion Un Trapinch me gustaría Pero no O bueno, a lo mejor sí Nos metemos un Flygon ahí de chill Ah, que de hecho es un Pokémon Que me faltaría, ¿no? Porque sería Milotic Con Bosken O sea, Blaziken Sceptile El Fantasma Va a entrar Metagross Y nos faltaría un Volador Que bueno, este juego no es Volador Pero vamos Que aprende Que aprende Tatex tipo Volador De vez en cuando Pues sí Aparte que no tengo tipo Tierra Ni tipo Dragón Así que a lo mejor Vamos a buscar un Trapinch Bueno, igual ya saben Que yo no Bueno, es raro Que busque los Pokémon así Pero probablemente busco Trapinch En el comercio Y de ahí nos agarramos Un Trapinch Que esté medianamente decente Porque este juego Tampoco es como que Puedes ir con Pokémon de mierda Porque sí te revientan Bastante de seguir Que por eso Todavía por fin Le cambié el nombre Al Milotic Después de 27 años Aquí no recuerdo muy bien Qué Pokémon pueden aparecer La verdad Según ya puede aparecer Skarmory Mira, este Pokémon es bueno Pero no, gracias Yo creo que con Flygon Y Metagross Cerramos el equipo Y queda un equipo Bastante Bastante nice, ¿no? Considero yo Nadie trae No, nadie trae Estaba viendo Si alguno traía Un segundo Estaba viendo Si alguien traía El repartir experiencia Pero creo que no Esta de ahí Va a querer combate Mira, ya ahí están viendo Bueno, si vienen del chat Ahí están poniendo Que si alfa Que si esto Que si lo otro Lo de los Pokémon alfa No sé si Ah, mira, un espinda Ya me acordé Qué Pokémon había aquí Lo de los Pokémon alfa No sé si varía por partida O si es en general De todo el servidor Yo creo Bueno, más bien Por partida Por personaje Individual O sea, por persona No sé si lo salvación Por persona O Por servidor A ver Es que no tengo ni idea De repente se me atrapó el control Que por si todavía hay Clash Lo más seguro es que me voy a jugar Clash Por lo tanto puede que El stream dure como no ahorita En lo que empieza Clash Terminamos Clash Que lo más seguro es que pierda Y de ahí vuelvo a regresar A jugar Pokimion Porque dice que tengo ganas De jugar No sé por qué Yo creo que es porque He estado viendo a Alex Como muchos sabrán Soy muy fan de Alex el Capo Y como le he estado jugando Pokimion Pues como que ahí Me dio la espinita ¿Sabes? Pero Pero no sé De por sí Mira Skarmory Skarmory me gusta bastante Si no fuera porque es volador a cero Y ya tenemos un a cero Probablemente lo metería Lo que sí también es que O sea, siento que Skarmory es un Pokémon muy bueno Pero muy desperdiciado Al mismo tiempo O sea, lo juegan Como si fuera De espinas O sea, como Para poner estados Bueno, para poner Las espinas estas Y ese rollo O sea, no sé Se juega como típico Pokémon tipo a cero Como puede ser un Stilex O como puede ser un Ferrothorn Pero no sé A mí, sinceramente No me gusta mucho Cómo quedó el Pokimion Vamos a meter a los dos iniciales Aquí Porque no sé qué Pokémon Pueda tener Así que vámonos A darnos en la madre así Un combate doble Con Conbosken Y con Con Grobile Que por cierto El Pokémon más roto Con dif... Ay mira, está doble espinda El Pokémon más roto Con diferencia que traigo ahorita Debe ser Grobile Por los ataques y tal Entonces con un nojago De este carnal Y tú Doble patada O sea, que rápido Doble patada No, la otra espinda No lo maté What? Pensé que lo iba a matar De un solo vergaso Pero no Pero con una bola del 26 Ya está el 23 Eso me va a doler Otra fogo O bueno Vamos a ver si con un ataque rápido Que realmente En este caso Si no fuera porque Milotic me gusta también bastante Aquí probablemente Nos hubiéramos metido A los tres iniciales Porque los tres iniciales De este juego Son mis favoritos De todos Entonces aquí Muy probablemente Nos hubiéramos metido A los tres Vamos a ver Vamos a abrir ¿Aquí qué es? Taller de vidrio What? Ah, que nos daba Ya me acordé Este juego Daba como un recogesceniza O algo así, ¿no? Salgo oín Un segundo Un segundo Gracias por ver el video. 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 No me acuerdo para que sirva el recolectar la ceniza así que vamos a ignorarlo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 No sabía que este voy a hacer la cosa de los fósiles. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Qué está dando el Dieguito, pa? Dieguito Vamos a buscar al Dieguito ¿Qué quiere hacer que está dando el Dieguito? ¿Quiere hacer que está dando el Dieguito? Nos lo perdimos todos A ver, está dando cosas ¿O no? Ah, no, le están haciendo cabullo, mi loco Vale, da igual Pero sí quiere putazos, al parecer Mira, estos dos también van a querer chingadazos Pero vamos a crear a Blaze Que no se convosquen este Diego me curó el cáncer La cabula que le está cayendo a un tal pinche Diego Ah, mira, chingón Eh, Nitrocarga Diego me dio un hígado ¿Por qué no lo maté? ¿De qué me acabo de perder? ¿Cómo te doy en la vida? Bien, hasta eso Todo chingón Afortunadamente, gracias al señor ¿A ti cómo te ha ido, Mati? Realmente ahora sí voy a regresar con los streamings Hasta acabarme la serie Porque ya me dieron ganas de jugar Que antes no traía O sea, me daban ganas de jugar Pero de vez en cuando, ¿sabes? Un plan, un par de veces a la semana o tal Porque aparte de este juego no lo juego Si no juego en streaming Entonces Había pensado traer otras cosas en streaming Pero, no sé Probablemente en algún futuro Nada más que de momento Todavía no encuentro ningún juego Que sea como O sea, que me den ganas de Porque el celta está chido Pero para streamear no me gusta La verdad Porque como es la primera vez que lo juego Estoy como todo torpe Entonces como que no Eh, vamos con un ataque rápido para matar Entonces eso Todavía no encuentro un juego así Se ve lagueado ¿En serio? ¿Por qué? ¿Chinga? ¿Por qué se ve lagueado? Hablo un segundo Un segundo Vamos a ver por qué se ve lagueado Esta chingadera No se verá de ver bien A la madre Ya salí del combate hace dos años Y aquí esta madre lo sigo poniendo A ver, esperen ¿Por qué? ¿De qué me estoy perdiendo? Chinga Ya debería de ver, sí Y bien De hecho Si no, no sé qué pasa La verdad O sea, ya se debería de ver bien, pues Debería ¿Tienes delay? No tengo nada, de hecho Bueno, es lo mínimo que se puede tener, pues No sé cuánto sea lo mínimo, pero el mínimo No me mata, ¿no? Vale, no Los combates siempre se ven lagueados, pero yo sí desconozco el por qué O sea, una vez que acaba el combate ya se ve mejor Pero los combates por lo regular siempre se ven lagueados Porque ya te digo, no sé exactamente por qué No seas pinche asqueroso A ver, Pokémon O sea, que se va a sacar tres tipos de agua, pues tampoco me combine mucho, ¿sabes? Ya se debería de ver bien, Mati No sé si me pudieras confirmar Porque ya se debería de ver bien Wow, casi me mata Vamos con hoja, Wood Se demora como un minuto en llegar, ¿de qué? A ver si tiene algo el streamlapse Pues el streamlapse no me lanza nada, ¿de qué vaya mal? O sea, que no sé muy bien por qué Vamos con esto Con la Milotic Es que me dan ganas de jugar Pokémon después Estás como en FPS En serio A ver Es que eso solo se ve así en Twitch O sea, yo lo vi en el streamlapse y en el streamlapse se ve bien Pero no sé por qué se ve tan raro en Twitch Porque sí ya lo estoy viendo What? ¿Por qué se ve tan lagueado esto? A ver A ver, aguanta Fíjate que me estoy perdiendo A ver Es que no puedo ir A ver Voy a quebrar este combate Y ahorita veo qué pena Si es que en Twitch sí lo veo mal Pero en streamlapse se ve bien Y en el juego se ve bien O sea Entonces el problema es que Únicamente en Twitch Voy a acabar el Uy no Me equivoqué el botón ¿Es el stream o mi Wi-Fi? No, es mi stream Es mi stream Porque yo también lo veo mal A pesar de que tengo buen internet Pero Este, desconozco por qué O sea, no, no Dejen terminar este combate Porque no puedo meterme En las configuraciones Y estoy en combate Nada más termino este combate Y veo qué es lo que está pasando Porque sí O sea, yo Mi propio stream También lo veo mal Pero no sé por qué De hecho no sé Si mi voz la escuchan bien Y la imagen se vea lagueada O también mi voz la escuchan mal Porque hasta donde Yo estoy viendo en mi stream Se escucha bien Pero se ve mal No, pero es mi stream Es mi stream Ahorita Ya estoy acabando este combate Que probablemente No lo están viendo Porque va lagueadísimo Pero acabo este combate Y veo qué es lo que está pasando Probablemente es algo De que lo tengo En modo pantalla O sea, en En modo ventana O algo por el estilo Vale, ya acabó el combate Vamos a ver qué es lo que pasa Un segundo Sí, sí, carnal Ya Ahí está A ver Ajustes Un segundo Se va a reiniciar esto Así que dame un segundo Voy a bajar los FPS A 70 Un segundo Un segundo Vale, se está reiniciando Esto ya debería quedar arreglado Una vez que se reinicie Ah, de hecho Cuando se reinició Parece que se está reparando Así que a lo mejor Yo era un problema Directamente del juego Vale, ya está reiniciando Ya, ya vamos Vamos, ya vamos Que también lo tienen En modo ventana Esto ya se debería estar viendo Otra vez Un segundo Vamos a volver A cambiar esto Vale Y otra vez aquí 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 esto así Y esto ya se debería De ver bien En principio Yo también confirmas Pero esto ya se debería De ver de putísima madre Déjenme ver Mi propio streaming Ah, pero si voy con delay Como de un minuto No sé por qué Ah, chinga A ver, espérenme Esto se ve raro Sí, creo que se ve bien Nada más O sea, mi voz sigue con delay Pero no sé por qué O sea, mi voz sigue con delay Como de un minuto Pero no sé por qué O sea, realmente No es que yo esté haciendo Algo diferente O sea, ni no le moví Nada del Steam Pero, o sea, no sé Qué pasó Pero ahora Mi voz va con delay No tengo ni puta idea De lo por qué Pero bueno Ya los O sea, les voy a estar respondiendo Con un minuto De retraso Pero no sé por qué La verdad ¿Qué Pokémon eléctricos hay en este juego? Alguien sabe Ay, no quería hacer eso Ahí voy a sacar a Conboskin Que está en la mierda Sí, ya se debería de ver bien ¿No, Mati? Se desconfiguró esta madre ¿La mía o la tuya? La mía probablemente se desconfiguró No sé qué pasa con el stream De hecho Yo nunca le he movido nada del delay Porque les voy a ser sincero No sé dónde se mueve O sea, no sé dónde Uy, la verga Vamos a tirarle hidropulso a este güey Intro carga esta morra Sinceramente No, no está nunca movido el delay Porque no sé dónde se mueve No, mames, robustez Qué asco Entonces, como no sé dónde se mueve el delay Nunca se le he movido Entonces ya va con el mismo delay Desde que empecé el stream Entonces, este Si alguien me dice dónde se mueve el delay Le muevo Pero, les juro, no tengo ni puta Y dónde se mueve el delay De los streamings Es que creo que el golem O sea, el graveler este Me va a matar al Sí Está mortísimo Mi combo Bueno Qué pedo Vamos a sacar esa play Para que suba de nivel Pero los combates También ya se ven bien O los combates se ven mal A ver, espera Déjame, me meto rápido en mi stream Los combates Se siguen viendo mal Pero eso es normal O sea, los combates siempre se traban No sé por qué Los combates siempre se ven mal Pero eso sí ya no es cosa mía O sea, eso ya es cosa del juego Los combates siempre, 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 siempre Se ven mal A excepción de que lo esté capturando En pantalla completa Se ve mal O sea, de que esté capturando El escritorio, pues Si captura el escritorio Se ve bien Pero si captura solo el juego Se ve mal Pero pues eso sí ya no Eso ya no es cosa mía Sale el delay ¿Esto qué es la guardería o qué? Acá se la haría ¿Y esta morra quién es? A la madre no hay nadie Pero escucho algo como súper turbio ¿Por qué no hay nadie? No, tampoco sé dónde se mueve Este... Vamos a curar nada Quería curar a Blaze y que los acombosquen Pero para qué Estoy muy pendiente del chat del juego Porque como les digo Van a aparecer alfas Que las alfas son Pokémones nuevos Que van a meter por el evento Entonces sinceramente me interesa Vamos con Zapo Bye Y dame un minuto que voy a abrir el lolcito Ah, ya lo tengo abierto el lolcito Nice Que como les digo Ah, bueno Creo que no estamos mati Pero... Por ahorita voy a empezar el clash del lolcito Ah, chinga Maté el Pokémon que no era Voy a empezar el clash del lol... Del lolcito Entonces, este... Voy a estar en stream un rato Voy a ir a jugar al clash Que durará como una o dos horas Después voy a regresar otra vez a jugar Pokémon Que por cierto Algo de lo que no me acordaba Y me di cuenta hoy Es que no resubí el último stream en YouTube Entonces, entre el último streaming Este Y el que voy a jugar Al rato Voy a tener tres streamings para subir Que los voy a subir en el transcurso de la semana que viene Desafortunadamente ya no hago tantos streamings Como para subir contenido diario Pero así se hará De hecho no sé si se me están enviando... Ah, mira aquí está Uno de estos pendejos ¿Por dónde? Ah, ya Es que no voy a por dónde subir Voy a ir a curar Es lo que les digo O sea, no sé qué está pasando Mira, Ludicolo Güena mami Ludicolo es de mis Pokémon preferidos De hecho Si no fuera porque este juego Es un poco más complicado De lo normal, güey Me metería a Ludicolo Porque como Ludicolo Es un Pokémon de mierda Que no sirve para nada Este pues me lo podría meter Sin pedos Pero como este juego Sí es más difícil De lo normal Pues digamos que sí le tengo Que echar más ganas ¿No? Lolcito El Lolcito es el Lolcito El Lolcito es Díaz Si viene el Alfa Chat Creo que ya empezaron los Alfas Creo que ya empezaron los Alfas Quedan tú un minuto en game ¿Cuánto es en la vida real? No sé, carnal No, no, ahora sale Alfa Mucho burrito es Lity Que por cierto Hay otros juegos Que no sé si probar Que son del estilo De Pokémon Que son MMOs De Pokémon Pero no sé si alguno Lo voy a... Esto hay pinta De que aquí va a haber algo ¿No? O sí, pero no sé Cómo agarrarlo ¿Saben qué Pokémon? Creo que es de esta generación No me acuerdo si es de la cuarta Pero hay un Pokémon Que me gusta un montón Que es Abomasno Y me gusta un chingo Pero como Fuego Le mete por 5000 Pues como que se me quitan Las ganas Entonces aquí lo que yo estoy viendo Para el equipo Porque básicamente ya está completo Solo me falta un Pokémon ¿Viste la Pokémon Twitch Cup 2? Sí, la estoy viendo La estoy viendo La de... Estoy viendo dos La de Canecro Con Illo Juan Y estoy viendo La de Alex el Capo Con Cabra Voladora Y el de Felipe Es 360 veces También la veo Solo que como Felipe Ya sabe de Pokémon Pues digamos Que le quita un poco Lo entretenido ¿No? Pero estoy viendo La de Alex Porque Alex Tiene un huevo Que no juega a Pokémon O bueno Eso es lo que dice él Y estoy viendo La de Johan Con Canecro Porque me gusta un montón Canecro Y porque La Twitch Cup La primera Estuvo divertida La de ellos dos Que por cierto En la Twitch Cup Pasada En la primera Felipe fue el que le ganó O sea Si no mal recuerdo Felipe fue el que le ganó Al dúo ¿No? De Canecro Con Illo Juan Creo O sea Está bastante divertida La verdad Lo que sí me gustó Un montón Es que ahora el juego Lo hicieron completamente nuevo O sea Es un juego completamente nuevo Solo para Solo para la Twitch Cup Está muy muy bien hecho eso Ahí sí Mis 10 Y aparte está personal Ay wey Y aparte está personalizado Para cada uno de ellos O sea No sé No sé cuánto tiempo tardaron Yo creo Literalmente Que desde la Twitch Cup 1 Empezaron a hacer ese juego Estoy completamente seguro Porque eso no es un juego Que hagas en dos meses O sea Es algo que te tardas Dos años O si tienes un montón De personal Un año Pues está súper bien hecho El puto juego Ese que hicieron Para la Twitch Cup De ahí en fuera Hay otros YouTube Bueno otros Streamers Pero Ahora vengo Que voy a comer Me demoro Como dos minutos Dale dale Vamos con este ¿No? Placaje Más que Un console Ahí Si este güey fuera de tiempo ¿Ada? Esto estaría más easy De lo normal ¿No? 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 No me estaba quitando Nada de ese carnal Estamos con pinta No creo que es el que Más pega No mojados Que les pasó Qué triste Estoy viendo un TikTok De De una partida De los mundiales Donde se quedaron A un autoataque De que Detiraron en mi vida Muy triste la verdad Este sablayo Tranqué un montón Y pegó un chingo Está bastante nice O sea Nunca había jugado Sablayo en mi vida Pero está bastante bien No sé Me gustó Está como rotísimo Esto sí Que traiga un mailote Que nos vamos a dar En la madre Yo también estoy viendo La de YoJuan Qué transe Qué bueno que lo dejaste Mati Sí la de YoJuan Me gusta Viste que Bueno Uno de los gimnasios Es el Canecro Es el Canecro De 16 años Que se puso a llorar Loco Es que nomás Hicieron Está súper bonito Ese homenaje Que le hicieron Al Necrim Está súper bien hecho Está todo bonito Y se puso a llorar Loco el Canecro Estuvo muy bonito Ese homenaje Se lo merece El Necrim La verdad Lo que sí me da Mucha risa De Canecro Es que Lo ponen como coach O sea Como si él fuera Como el súper conocedor De Pokémon Y algo que él ha dicho Creo que sí lo ha dicho No sé si lo ha dicho Tal cual Pero lo que ha demostrado En muchas ocasiones Es que Él sabe mucho De competitivo Pero de la primera generación O sea Pero de la primera Primera generación Y ya está Entonces Se nota mucho Por ejemplo Apenas le salió Le salió un Abra Y yo jugando Y Necro Y Necro Se motivó Como si Como si Abra Fuera el Pokémon Más roto Todavía ¿Sabes? O sea Que cuando él jugaba Vale Que sí Que el Pokémon Estaba rotísimo Y probablemente No haya un Pokémon Más roto que él En primera generación Porque tuvo un montón De ataques No había diferencia Entre ataque especial Y ataque físico Ese tipo de cosas Entonces Alakazam Pues claro Era un Pokémon Sin sentido ¿Sabes? Estaba rotísimo Pero tú metes a Alakazam Ahorita Y no sirve de nada Alakazam O sea No es malo Claro No es malo Tiene mucho ataque especial Y mucha velocidad Pero Pero hay mejores opciones ¿Sabes? Que de hecho No sé Según ya están Hasta la Tercera generación Si no mal recuerdo Según ya están Hasta la tercera generación O hasta la cuarta No me acuerdo Pero según ya están Hasta la tercera generación ¿No? De Pokémon Entonces claro Tú te metes a ver Pokémon O sea Pokémon De otras generaciones Y le dan mil vueltas A Alakazam ¿Sabes? Sobre todo con la diferencia Con la diferencia De ataque físico Ataque especial Que aparte es tercera generación Creo como máximo Pero Ya metieron Tipo Ada Por ejemplo Ya lo metieron Tipo Siniestro Ya está Entonces Ese tipo de cositas Pues le causa más problemáticas A Abra Alakazam ¿Sabes? Entonces Pues claro En su momento Alakazam era una cosa Completamente sin sentido Pero ahorita Pues ya no está tan rota Y el Necrin se sigue emocionando Como si fuera puta El campeón más roto De todo De todo Pokémon La verdad no Pero Pues sabe jugar O sea Se sabe la tabla de tipos Sabe Sabe calcular stats O sea Hay cositas Uy mira O sea Con la dragón Justo Lo que estaba Esperando Salpicadura A la puta Entonces El Necrin es bueno Es bueno Pero No sé Ojalá que saquen La ROM pública Ojalá que sí Si saquen La ROM pública Yo voy a estar jugando El Nuzlocke De esa ROM Que de hecho No sé Que tan viable sea Por temas de La chingada Poco tengo competitivo ¿Qué cosas no? Lo mató Un polo dragón Bueno no le quito un carajo O sea No sé Que tan viable sea La verdad O sea Lo más seguro Es que sí Porque Todo el mundo Le está pidiendo O sea Todo Todo el mundo Le está pidiendo Solo que seguramente Por la liberando Una vez que termine La Twitch Por temas de que pues Este Si no habría Como muchos spoilers Y tal Regresaste al Esmeralda Porque se puso de moda Pokémon de nuevo No de hecho Al Esmeralda Yo lo estaba jugando ¿Cuándo empecé Con la serie de Esmeralda? A ver Vamos a ver En mi canal de YouTube Sí o sea Pero nada más Que hace un huevo Que no juego Porque ya no hago Streams tan seguido Es el único tema Pero Mira el primer Que Eso sí lo subí Tal cual Lo subí un día después Mira El primer capítulo Lo subí hace un mes ¿Fecha exacta? No aparece No mames El 3 de septiembre De este año O sea Literalmente Hace un mes y medio Que empecé a subir Esta serie Que de hecho Tuvo súper buen Resiguimiento Lástima Que no haya Que lo haya dejado Pero el primer capítulo Tuvo 70 views De ahí Empecé a ir en picada Porque fue cuando Ya dejé de subir videos Pero la verdad Es que los videos Estaban empezando a tener Pues bastante buen Resiguimiento Y estaba empezando A A tener bastantes Buenas views Pero pues desafortunadamente Ahí ya fue cuando Tuvo otro tipo De responsabilidades Y ya no pude jugar Tal cual Pero Yo te veía antes Cuando conseguiste el Fibas Ah loco Sí que estuve como 10 años Comprando Fibas Y que al final Me compré como 4 Fibas Y ninguno Funcionaba Como debía de funcionar O sea Creo que Solo uno de los 4 Me servían Que al final Es el Milote Que tengo ahorita Pero Pero sí Es cierto Estuviste cuando Me compré 4 Fibas Pero sí Estaba teniendo Buen recibimiento O sea Todos los videos Estaba teniendo Una media De 20 30 50 views Pero pues ya Ni modo O sea que Bueno Sé que no son muchas Pero O sea En números generales Pero para mí es mucho O sea De pasar de tener 4 views Que era yo Viendo el video 4 veces A tener 58 Pues bueno Me hacía bastante feliz La verdad Ah no Que por cierto Estoy viendo Cuál va a ser Mi sexto Pokémon Porque El Pokémon Nací O sea El equipo Casi tal cual Como lo tengo Va a ser así Solo que voy a quitar A Zigzagoon Obviamente Que es el esclavo Pero voy a cambiar A Zigzagoon Por Yo estoy desde Pokémon rojo Siento ustedes De Pokémon rojo El Twitch Cup No lo van a liberar Porque se meterán En problemas legales Ajá O sea Estoy seguro De que se van a meter En problemas legales Si lo liberan Mientras están en emisión Por tema de spoilers Y porque podrán ayudar A la gente Y porque les Porque les podrán decir Oye Que no sé qué Que ve a tal lugar Que hay tales Pokémions No sé Cosas de este tipo ¿No? Pero estoy seguro De que sí Que lo van a liberar Una vez terminada La Twitch Cup Porque estoy seguro De que debe de ser Algo así como contrato De que no se puede liberar Mientras estén Mientras estén en emisión Una vez que se terminen El torneo Y que haya un ganador Y yo creo que lo van a liberar Hasta después de un mes O algo así Porque estoy seguro De que por tanta gente Que lo está pidiendo Sí que sí que van a liberar La ROM Pero mientras no Por lo que dijo Exacto Por temas legales Pero de que lo liberan Lo liberan Ustedes confíen Ah pero bueno Sí o sea Una de las razones Por las que regresé Es por lo que dije Porque El que más estoy siguiendo De la Twitch Cup Es Bueno A Necro primero A Necro sí Junto con Yohuan Pero el que más Estoy viendo Es Alex El Capo Es bien difícil De jugar ¿Qué cosa? ¿La Twitch Cup? De hecho yo ya Tenía planado Desde antes de que Empezara la Twitch Cup De hecho O sea La siguiente serie Después de que me acabé Porque las series Han sido el Pokémon El de la primera generación Después El Pokémon Espada Y después del Pokémon Espada El que jugué Fue este Pokémon Esmaralda Mi plan era Después del Pokémon Escudo Que creo que fue el que jugué Mi plan era jugar El Pokémon Espada Pero en Nuzloc Porque hay un Hack Room Por ahí que está Que es este Que es con todo randomizado Que es básicamente Por un Nuzloc Y a mí me iba a pasar ese Pero Al final no sé qué pasó Que terminé jugando este Que era la tercera gen Esto siempre ha sido así No me suena de nada Si subo por aquí Es lo mismo Este guano trae Pokémon Me suena que trae algo Los gyms sobre todo Tan solo El gimnasio de Canecro Es una locura Bueno pues Es su equipo Con el que salió el campeón Claro no Pero es una locura O sea también Tiene un Zap 2 A nivel 50 Creo que es nivel 50 Porque también Tiene un Zap 2 De primer Pokémon Es una locura Bueno está bastante bien No sé O sea Para mí es más divertido Cuando veo gente Que no sabe absolutamente Nada de Pokémon Como por ejemplo Alex el Capo Que es el que más estoy viendo Se me hace súper divertido Porque sacan unas Ideologías súper raras De por qué Tal cosa debería ser efectiva Solo sería que A Johan le cuestan Mucho los gyms Pues no sé O sea la verdad Es que no he visto más Por ejemplo Alex Pues se le está Complicando lo suficiente O sea no le está Pasando putas Lo que sí es que Alex tiene un equipo De mierda ¿Han visto el equipo Que trae este ¿Cómo se llama? Es que The Coach trae a un güey Que es famosísimo En el mundo de Pokémon Y de los Nuzlocke Pero no me acuerdo ¿Cómo se llama? El güey que acaba de hacer Era el Face Reveal No me acuerdo ¿Cómo se llama? El gym de Grefg Solo mete contraataque ¿En serio? Hay un güey Axoser Creo que es Axoser El que hizo El que hizo el Face Reveal Apenas ¿no? Creo que es Axoser Si no corrijan Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Ya listo El equipo de Axoser No me acuerdo Como se llama Su coach Pero su coach Si que lo he seguido Bueno En sus videos O sus series Si las he visto un montón Pero es que no me acuerdo Como se llama Es que Más que nada Veo su contenido Por otro güey Que es el que si me gusta mucho Como comenta Pokémon Pero ahorita no me sale ¿Cómo es este cabrón? A ver esperen Lo voy a buscar en YouTube Es Axoser Y ¿Cómo se llama el equipo Que trae Axoser? Aquí está Shamork 5 rivales Pokémon Que no conoce Y Shamork Seguido hace videos Con un güey Que se llama ¿Dónde está este hijo de perra? ¿Es este pendejo? Nah, ni puta idea No sé cómo se llame Pero El equipo que trae Shamork Con el Axoser Es un puto equipazo Pero un puto equipazo Trae de todo O sea, parece equipo armado Literalmente Porque trae un puto equipazo El gym de agua ¿Dónde está bueno? ¿Sí? Salgo, sí A chingar Porque es un chivo de agua A chingar Creo que Abrió una regadera Para bañarse Pero con la puerta abierta O algo así Escucho un pinche ruidero de agua No me di cuenta Que no tenía vida Un segundo Vamos a meter a ser Ahí Entonces Hay muchos Que sí están Como teniendo Mucha O sea Que sí están teniendo Como muchas views En cuanto a temas De la Twitch Por ejemplo Alex está teniendo Un montón Y yo Juan por Conecro También El El Shokas También Un poco Pero hay otros Que están quedando Un poco En la mierda O sea Que la verdad La gente Me los está viendo De hecho Dicen que eran Veinticinco O algo así Y yo no conozco A la mayoría O sea Y no he visto Ni siquiera Contenido de ellos Por ejemplo A mí en TikTok Me aparece un montón De contenido De la Twitch Cup 2 Y Salgo me aparece De esos tres Que mencioné antes Y yo uno Que otro Pero No sé ¿En qué es que van A la Twitch Cup? No tengo ni puta idea Axozer trae un equipazo O sea Yo creo que Axozer Y Y Shamork La puedan hacer Bastante bien Porque Shamork Sabe de Pokémon Un montón Y de Nuzlocke Yo en lo personal Creo que De los participantes De la Twitch Cup Incluyendo Coach Y participantes Que están jugando Bien pues Creo que es El que más tiene Experiencia Es Shamork O sea Ese güey juega Literalmente Su canal de YouTube Es puros Nuzlocke En todas las generaciones Con Hackroms O sea De todo De todo De todo Entonces por temas De experiencia Ese güey yo lo veo Tan solo por Por Porque es él Y porque tiene un montón De experiencia En Nuzlocke Y de todo tipo Y con todo tipo De Pokémon Y bla 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 Él Y si le agregas Que a Xoser Trae un equipazo Yo a ellos Los veo como Como candidatos Potentes De allí en fuera Y de Juan Se está armando Un buen equipo Apenas se hizo No sé si fue Hoy o ayer Capturó Un Meryl Shiny Y lo hizo Stable No no es Stable ¿Cómo se llama Cuando solo juegas A desgaste? Estoy seguro De que alguno De ustedes sabe Cuando juegas A desgaste En plan Protección Tóxico Recuperación Ese tipo de cosas ¿Cómo se llama? Fallagor También tiene mucha Experiencia Pero es malillo A mí Fallagor Nunca me ha gustado Como juega Pokémon La verdad O bueno Supongo que habrá Agarrado experiencia Pero cuando yo Le empecé a ver Que fue cuando salió El Pokémon Luna Creo No me acuerdo Pero cuando yo Le empecé a ver La verdad es que Era bastante malillo O sea Que yo soy una puta mierda No me sé La mitad de la tabla Del tipo Pero O sea No sé O sea Si tiene experiencia En Nuzlocke Pero en cuanto a temas De ataque Es experiencia Literalmente No sé A mí en lo personal Fallagor No me gusta ¿Tú no quieres combate o no? ¿Tú quieres Hacer amiguito? Necesito una ciudad Ah vale Ah cabrón ¿Cómo llegué aquí otra vez? Ja Ayuda ¿Cómo llegué aquí? Esperen Voy a meterme Tentito al bolsito Pues si están Estos pendejos Así están ¿Qué razones? Vale ¿A qué raza el Clash? ¿A qué raza el Clash? ¿A las 8? A las 7 y media Nice Hace más tiempo de jugar De hecho Mira Te voy a ser muy sincero No sabía ni que Fallagor estaba jugando Así de sincero Te lo digo No tengo ni puta idea De que estaba jugando Fallagor Alguien sabe Qué tengo que hacer A partir de aquí Es que me da pereza Abrir la guía La verdad De hecho me acaban Invitar a partir Pero da igual Le creo que siempre De 7 y media Así que Ni me meto ¿Qué tengo que hacer? No tengo ni puta idea Al que también me gusta Porque tiene Experiencia Entre comillas Es Felipe Porque sabe mucho De Pokémon Pero ¿Cómo equivocante De otro Shiny Yo voy en el Cap 3 Una disculpita Por el spoiler De hecho Creo que Hoy Alex O sea Alex el Capo Le metió una de vicio A la Twitch No sé cuántas horas Se streameó Pero ayer subió Un Twitter De que le iba a meter Un huevo de vicio Hoy El de Hoy no lo he podido ver Sinceramente Pero sí que dijo Que le iba a meter Un huevo de vicio Tienes que ir Con el viejito Del barco A la nueva ciudad Eso ya lo había dicho ¿No? O es nuevo esto Las chingas Que me están invitando A jugar Ah mira Puedo abrir esto ¿Esto qué es? No tengo vuelo ¿Verdad? Así que voy a tener Que caminando Desafortunada Ah por cierto Aquí no sé Cómo se plantan vallas Mira aquí le digo Que sí Y dice que no tengo Suficientes semillas Pero no sé exactamente Cual tenga que plantar O cómo funciona Este pedo Un segundo Que me están mandando Mensajes aquí Que por cierto Apenas me descargué Una API Que es para el teclado Y tiene unas luces Súper bonitas Loco O sea No puedo parar De ver el puto teclado Se ve súper bonito Y apenas No sé quién Estuvo en ese stream Creo que sí Estuvo en ese stream Un segundo No era de Jim Del fuego A otra ciudad Ah mira ¿Pero tengo que entrar A su casa O tengo que hablar A su visa Esa es donde viene O bueno no sé Ya veremos Aquí ya me he venido ¿No? Estoy perdidísimo Loco te lo juro Marcial esto ya lo hice ¿No? Esto ya lo hice Voy a meter a la guía Ah pero espera Después te me da chance De ir a otro lado ¿No? Apretarle ¿Dices? Voy a abrirla Que no es que ustedes Se sepan explicar Sino que yo soy muy imbécil Pokémon Esmeralda Esto no sé Yo sinceramente Bueno también que yo Supongo que es por cariño Pero a mí Sharmork Me gusta un montón Como juegue Allá viene a la viejita De nuevo Y tiene que mandarte A la otra Creo que eso ya lo había hecho O sea fuera bromas Creo que eso ya lo había hecho Ah Pokémon fandom Aquí está Un segundo Un segundo Son las safaris Eso ya lo hice No verdad A la verga ¿Dónde estoy? ¿No te dejó? ¿Ya entregaste la carta de máximo? Sí eso ya lo hice De hecho vengo de la Del Monte Cenizo Ah mira Monte Cenizo Esperen Cascada Meteoro Ruta 114 Bueno eso ya lo hice Cascada Meteoro Cuando entras dirígete hacia arriba Donde encontrarás cura total Chinga De pronto vienen dos miembros del equipo Más tarde cuando tengas Surf y Cascada Monte Cenizo Regresar a Pueblo Pardal Chingada madre Estoy hasta su puta madre Pueblo Pardal Carnal Estoy muy lejos ¿No? Pueblo Pardal A ver como chingados Pero yo no tengo vuelo ¿No? O ya tengo vuelo Así que es vuelo O sea pero lo puedo usar No no Así que creo que todavía No tengo la MO A ver Pueblo Pardal ¿Cuál es? Es el hasta acá arriba ¿No? Me lleva la chota Ajá Ajá Exactamente es lo que acabo de decir Excel Vamos a tener que pasar A ver chingados Madre Vamos a meternos a la bolsa Un Max Repel Y usar Y vámonos a la verde A ver por qué A chingados Ah vale Me fui por el otro lado Que no pienso estarme peleando Contra Metapods a nivel 2 ¿Sabes? Con permiso Por favor A ustedes a quien ven como candidatos O que les guste O a que otro han visto Que esté divertido Porque les digo Yo solo he visto esos A Shamwork Con Axose Alex el capo Felipe Si yo Juan Shokas ¿Está jugando Ibai? No creo Pero con que yo estoy jugando Ibai Hasta el BBQ Creo que está Reven Está Ander No sé Lo único que no me gusta De Shamwork Es que es super exact No me quiere hacer eso Lo único que no me gusta De Shamwork Es que sus reacciones Son super exageradísimas Hasta más no poder Es lo único que no me gusta De él Que es super 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 exagerado Para todo Estoy extremadamente perdido Como chingados A ver Es que hace rato Salí de la cueva Como chingados Llegué al pueblo Para darla antes Alex el capo Es malo También es malísimo El hijo de puta Ah vale Crezando por aquí ¿No? Se ha le acercado Por la costa Es malísimo El hijo de puta Es por aquí Creo Pero en vez de ir Hacia arriba Es para acá ¿No? No, no Por aquí Más peso ¿Tú qué? ¿Quieres combate? Si Alex el capo Es malísimo Pero hace el intento Lo malo es que Tiene cabra voladora De coach Que no es cosa Que tampoco es que sea Square bueno Es malo O sea A mí lo único Que no me gustó De ese dúo Es que Si es por ahí Todo a la derecha Ah bueno Ahí tengo que ir En el próximo stream Para pasar Sí Yo creo que el próximo stream Si ahorita son las Siete Yo creo que me desocupo Como a las nueve Como a las nueve y media Diez va a ser el otro stream Toda a la derecha Aquí Ok pero Y ahora hacia arriba ¿No? Ok Tiene pinta ¿No? Que aquí va a estar El monte Este Permiso Aquí va a haber Un pinche Yodud ¿Verdad? Ah no Que bueno Siento que estoy dando Vuelta Siento que estoy dando Vuelta Súper estúpida Solo por Ah mira ¿Qué pasa loca? ¿Qué pasa por aquí? De hecho no estoy ya En el pueblo Donde supone que debía de estar A la madre Aquí es donde debo de estar No verdad Wow wow Dice Vale Bueno no sé Si yo por aquí ¿Qué hay aquí güey? ¿Hace aquí? ¿Hace aquí? Llegué a donde tengo que estar Sin querer Bueno ¿Estás diciendo? Ah sí Llegué a donde tenía que llegar Sin querer Me sirve ¿Ves el equipo magma? Ah no hice Lo único que no me gustó De la dupla de Alex El capo Con cabra volador Es que no sé Cabra volador es bueno Pero no se me hace divertido ¿Sabes? O sea siento que si lo hubieran Combinado con otro tipo De persona Con otro tipo de coach Que fuera como más extrovertido Hubiera estado más divertido Porque siento que los dos Son como una personalidad Muy de Si tú no dices algo Que dé risa Yo tampoco Entonces como que Eso le está quitando Un poco de magia En cambio tú ves La dupla de Necro Y yo Juan Y es un puto desmadre Y es un cargue de risa En todo momento ¿Sabes? Que probablemente Es a mi pareja preferida Esos dos carnales ¿Ah? ¿E empezó esta madre? Ah no Todavía no empezó el alfa No, todavía no hay alfa Pero este güey tiene un alfa Un pichu alfa Se llama Julián Dice Pero probablemente Tienen buenos EPS Estos güeyes Pues no está mal Para rayos Y siempre tiene una habilidad Oculta Nice Es la que más Me sigue lejos O sea pero es lejos Es la que más se entretene Desde la Twitch Cop 1 Era de las parejas Que más se entretenía Felipes también está entretenido Pero porque es Felipes Él no trae duo Ni nada Pero está entretenido Pero desde la Twitch Cop 1 Que se desfrazaron De James Y O sea que se desfrazaron Del equipo Rocket Que negro se puso pelo Y todo el pedo Desde ahí son Como que no sé Los favoritos De mucha gente La verdad ¡Por favoritosos! Creo que me voy a echar a Cuaro De primeras No mames Eso no me lo esperaba Bueno, tampoco pega por estado Así que no hay peda Vamos con cola dragón Vamos con Iropush A ver que peda Yo creo que media vida se le quito Si no le quito media vida, cambio ¿Este es el líder? O sea, este es el líder Porque el líder trae un McKenna, ¿no? Pero no sé si este es el líder O qué pena Probablemente sí es el líder O sea, el líder del equipo Magma Probablemente Yo ni en puta cuenta, ¿sabes? O sea, como trae cuatro Pokimions Trae un McKenna Un Golbat, un Crobat No, sí, Golbat ¿Cuánto dura la Cuaro? ¿Para siempre? ¿O de vez en cuando? Ay, no quiero hacer eso No me menene cerdo Nice Pues mira, prendiendo cola dragón Aquacola Recuperación Y si por ahí llego a prender tóxico Con eso soy más que feliz ¿Este bueno tiene tipo agua o qué? Ah, vale El equipo creo que trae En vez de esto trae Sharpeedos, ¿no? Creo Me suena eso Aunque en vez de traer Torkoal Sí, sí trae Sharpeedos Hay tan vallas aparte ¿Qué es lo que les digo? Desafortunadamente en Pokémon Meo como que no te puedes hacer El Pokémon que te guste Ah, mira Si manto agua dura todo el turno Supongo que hasta que lo cambie Semilla dulce Dulce como vos Dice Una vez aprendiendo protección Esto ya va a ser un Ya va a ser un paseo Vale, pues creo que sí Que este era el líder, ¿no? Del equipo Magma yo ni en cuenta Aquí sí No sé qué tengo que hacer La verdad Magma Tatiana Pues al parecer Sería el líder Estuvo bastante easy La verdad Este es el líder Ah, vale Este es el líder Ahora sí, ¿no? Vale Este es el líder Ahora sí Vale, pues Del pasado traía buen equipo La verdad Que sí, loco Que sí Que quieres putazos Vamos a darnos los putazos Deja de hablar Y vamos a darnos En la pinche madre Mira ese canal El trueno lo dedicó No sé si lo vieron Pero en el mapa Se vio un ludiculito No mames No sé qué apreté Con la dragón Qué puto imbécil No mato a Hundum Ni de pedo De un hidropulso ¿No? Yo no quiero que me lo mate Vamos a cambiar Vamos con Sarlai Y vamos a curar a Milot Vale Este sí es el líder Esto no me va a doler nada A la verga Mochila Hiper poción Este carnal Calcinación A la verga Puchita que rotísimos Que trae ¿No? Uf ¿Qué trae? Anulación Vale Vamos con Milotic Porque no creo que voy a tirar un Voy a tirar con Milotrueno No va a ser No va a ser la predict Vale Calcinación No es Me voy a quitar Pero no tanto Alfa en Carlos Mira Alfa en Alola Hijos de puta Es más rápido que yo What? No lo mato ni de pedo Pero No mames la puta Vaya que asco me das Y ahora no me tiré a Cuaro Vamos con Milotrueno No me mata según yo No debería Me voy a dejar muy bajo Pero no me mata Nice Eso fue crítico ¿No? Oh no Todo bien Espera estoy Voy a ver que dice en el chat Porque Alfa en Carlos Eso ni de bolas ¿No? Alfa en Alola Este se ve Este es imbécil Y otro 31 de diciembre De 2023 Ni de chiste Yo quiero que agrae Pokémon No ha salido aún Dios vito por cuanto Vale No han dicho Va a la verga Uno de cazar ¿Te mata? ¿Quién me mata? Este wey no creo Vamos con Grobile O sea está mamado Pero no creo que me mate Chico rayo Esto me va a doler Hasta el infinito No mames Se me confunde Eres un cagón Vamos con Corte de furia O buena basa Corte de furia ¿No? Que hijo de puta Ah igual es bueno O sea no es lo mejor Pero igual es bueno No te confundas Y pégale por favor Eres un cerdo Este va a ser más rápido De que yo probablemente Estoy muerto No lo voy a quitar mucho Porque soy imbécil Y la jugué mal Pero ni pedo Igual probablemente Estaba muerto Así que Creo que me va a matar ¿Eh? Vamos con con Bosca Te mata Sí me mata creo Vamos con Nitrocarga Es más rápido el cerdo ¡Oh! Está muy rostísimo No le quité Un carajo Nitrocarga Sí Yo soy más rápido Por el Nitrocarga Pero O sea no lo voy a matar Pero lo quiero dejar bajo Fállalo ¿No o algo? No No quiso ¿Qué es más rápido Que este wey? Creo que nada De lo que tengo Es más rápido Que este carnal Vamos a sacar A Zigzagoon Para curar A Sablay Que por los Pokémon Que me ha sacado Creo que Sablay Es uno de los que Me puede hacer El paro A la madre Son siete y medio Bueno Esto se veía bien Vamos con Sablay Creo que con este wey Puedo hacer cositas Finta Sombra Es que cualquiera De los pegas Está Pero creo que Es que uno de estos Es Finta Creo que es ¡Qué hijo de perra! ¿Por qué traes un Zigzagoon? Porque es el esclavo de Meos Ajá Trae corte Trae Trae todo wey De hecho Creo que todos los que traen Son Ahora aguanta Placaje Daño secreto Golpe roca Y corte Sí O sea Tres de cuatro que traes Son de utilidad Este wey Es un cerdo ¿Entendamos Confundirlo? Uh Salió No me lo puedo de creer Vamos a aprovechar Para curar a Milotic Entonces No mames Si me pega Wey El cerdo Vamos a aprovechar Vamos a meter Este wey Y vamos a intentar Meternos a Cuaron Aunque este wey Sigue confundido Esperando Que no nos vaya a matar No mames Ya no estás confuso Te duró un turno Mamón Vamos a que me Duro pulsa Directamente Que sea lo que Dios quiera Ya lo pudiste haber matado No me va a matar Tampoco me quita tanto Si tuviera recuperación Esto ya estaría ganadísimo Pero como todavía no tengo recuperación Pues me como una mierda Esperen Voy a aceptar la invitación De Clash Esperenme un segundo Vale Aquí Esto es más rápido Fácil Así que Creo que no tengo otra más Que intentar pegar ¿No? ¿Onda Voltio? ¿En serio? Que se ha dado hoy A lo mejor no me mata Nice Creo que me conviene Volverlo a curar La traigo a revivir Super positiva De todos Esto no lo pierdo Porque voy a aplicar Las puercas O sea Básicamente Por eso no lo voy a perder Porque tengo a revivir Es pociones Y como no tengo ganas De perder Pues da igual Tinieblas Qué pedo Con más ataques Este carnal Mientras no me paralice El cerdo Que con la suerte Que traigo Probablemente Vale no Le falta un Pokémon O ya sacó a todos Este no es el último Le falta otro ¿No? Ah Todavía tiene Al Golbat Si es cierto Esto no lo pierdo Porque voy a Voy a sacar las puercas ¿Sabes? Si tengo que revivir A todo mi puto equipo Lo revivo Me la pela Tres Tres días No soy más rápido Que este carnal Pero no creo Que me mate De ningún ataque De Colombia No me mata Nunca Y me envenena El puto ¿Cuál es el último Pokémon? ¿Un Torkoal También? Es un porco Este wey Cameru Hijo de su puta madre Hijo de su puta madre Llamen a Dios ¿Cuál es esto? Vale Yo voy a ir a caer Ajá ¿Cuánto me da el Chesco? Es que el cerdo Me envenenó Hay que ser muy puto Ah, ¿vieron? Aparte Hay un clip De Alex el Capo Donde dijo Voy a cambiar de Pokémon Voy a usar un cura total Para curarme a full Y después Este Cambio de Pokémon Una mierda Así dijo El caso es que su cura total No tuvo ningún tipo de efecto Y se lo murió Creo que su Pokémon Más fuerte Bastante entretenido La verdad A mí el Pokémon A mí no me va a superar Güey Sí tienen que usar Todas mis pinches Magnitud Pedazo de cerdo Le sale nueve Güey Soy más rápido Bueno, no Vale Lo su cura total Dos veces Sí, sí, sí No lo mato ¿No? Qué cerdo Lo confundí Pégate solo No me tires Chiquita, chiquita, chiquita Seis Bueno, no me mata ¿El veneno? Soy más rápido ¡Ah! Soy más rápido ¿No? Vale Soy buenísimo Nada más tuve que usar Tres super pociones Dos super pociones Y sacrificar un zigzagón Pero se ganó ¡Jua, jua, jua! Dice ¿Qué quieres, pendejo? Gracias Con tu ayuda Hemos echado por tierra El destructivo plan Del equipo magma Esta historia se me hace Muy raro Porque al final Todos son buenos, ¿sabe? Es como no Nos dimos cuenta De que lo que estábamos haciendo Estaba mal Nos queríamos redimir El zigzagón fue clave El zigzagón para curar No me acuerdo Qué pendejo curé Fue clavísima Si no, no había podido ¿Aquí qué tengo que hacer? ¿Quieres sacar el meteorito? ¿Meteorito no era para El deoxys? Estoy pendejo Probablemente esté pendejo Pero según yo era para deoxys, ¿no? De qué raba no hay nada Vale, no Nos vamos a ir a curar Y voy a parar stream Porque de aquí me voy a ir a jugar Bueno, no, de hecho Hasta que me invitan al Crash Por el stream Que tampoco hay prisa, ¿sabes? ¿Aquí puedo entrar o qué? Ah, mira, sí Supongo que debe ser por aquí, ¿no? ¿Qué quieres, abuela chota? ¿Me vas a curar? Así pendeja 2500 Y después Te la amamos Vamos a curarnos Y después vamos a ir al No sé, supongo que debe ser Por el bosquecito Ese que aparecía ahí, ¿no? Este voy a traer Un Charizard Alpha A ver, ¿sabes? A ver, Sucher Está potente Arañazo está afuera La enseñamos El Poder Solar Ok Que de hecho Todavía no dicen Dónde va a estar El Pokémon Alpha O sea, no ha salido Ningún comunicado Ni nada Eh, ¿dónde está el centro Pokémon aquí, güey? Ah, ya me acuerdo No sé, que no salga 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 Hay un chingo de gente Hay un chingo de gente Ahorita Estoy en el servidor 1 Aparte de porque Estoy en el servidor 1 Porque ahorita Van a salir los Pokémon Alpha Y todo el mundo Está bien ansioso Para saber qué chingados Y cuál puto Pokémon Alpha Va a ser No me curé Porque soy tonto Lo malo del Pokémon Alpha Es que si no sale En una región Donde O sea, literalmente Si no sale En esta región No voy a poder ir Literalmente No voy a poder ir Porque como todavía No tengo vuelo Para ir a O sea, para regresarme A tanto Pues tiene que salir aquí Sí o sí Y eso es completamente variable Entonces Pues ahí sí Hay que tener suerte Y que salga aquí Y de preferencia Que salga en esta misma ciudad ¿No? Para no movernos Porque como no tengo Vuelo Y no he acabado A la región Pues claro De preferencia ¿No? Sixthagun MVP de la serie Vale, ahora sí Ya vamos a empezar Con los 27 combates Del Del respectivo juego Un huevo de hambre Por cierto No he comido Por cierto Mira un balto Otro pulso Aquí no sé A dónde tengo que ir O sea, sinceramente Dejó en O sea, hace mucho Que no lo juego Ya no me acuerdo Ni de qué trata O sea, a dónde tengo que ir Y así Termino este combate Y ya me voy Porque ya me invitaron Para el clash Entonces ya me voy A tener que pasar A retorno Para el�� ¿Qué pasa con los puedo Que llegas Le